Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito Ven no tardes tanto Del seno del padre Bájate un manado Del seno del padre Bájate un manado Deja ahí el materno, niñito Porque te ve amor Deja ahí el materno, niñito Porque te ve amor De Montedivalles Vengo deseado De Montedivalles Vengo deseado Rompe ya los cielos, niñito Brota flor del campo Rompe ya los cielos, niñito Brota flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Vengo a nuestras almas, niñito Ven no tardes tanto Vengo a nuestras almas, niñito Ven no tardes tanto Duerme niño, duerme a prisa Que la brisa brie está Derme niño, duerme a prisa Que la brisa brie está Ay no mira Cuál hielo de los cielos Viene ya Ay no mira Cuál hielo de los cielos Viene ya Música Derme niño, mi pietito Y niñito Ven no tardes Derme niño, mi pietito Y niñito Ven no tardes tanto En el seno En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual Has venido, has nacido en diciembre en un portal Has venido, has nacido en diciembre en un portal Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador Derme, niño, duerme a prisa, que la brisa fría está Derme, niño, duerme a prisa, que la brisa fría está Ay, no miras cual los cielos de los cielos vienen ya Ay, no miras cual los cielos vienen ya Lindo, niño, tus ojuelos son los astros de los cielos Lindo, niño, tus bracitos sombraré del casto amor Lindo, niño, tu boquita tan graciosa que la rosa Y tus labios encendidos, más purpureos que esta vez Lindo, niño, me arrebatas, lindo niño, yo te adoro Lindo, niño, mi tesoro para siempre tú serás Mil pintadas abecillas, os alaban sin cesar Con tu dulce melodía y sus cantos sin igual Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien De María Virgen pura ha nacido el buen Jesús De María Virgen pura ha nacido el buen Jesús Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Vino por mi amor a esta baja tierra Vino por mi amor El pobre Dios niño me da compasión Para consolarlo he venido yo Pero de qué modo lo controlaré A un rato del alma nada le daré Tendido en la paja Tendido en la paja Temblando de frío Tienamente lloras Oh nimitito mío Tienamente lloras Oh nimitito mío El pobre Dios niño me da compasión, para consolarlo he venido yo Pero de qué modo lo consolaré, aun dando del alma nada le daré Pero de qué modo lo consolaré, aun dando del alma nada le daré Entre pajas y el heno, resplandece su belleza Con más brillo que los atros, que en el cielo se pasean Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño, en el portal de Belén Ha nacido ya el niño, en el portal de Belén Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores Vengan todos a adorarle, prosternadas las naciones Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño, en el portal de Belén Ha nacido ya el niño, en el portal de Belén Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores Vengan todos a adorarle, prosternadas las naciones Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño, en el portal de Belén Ha nacido ya el niño, en el portal de Belén Niño si el amor, te hace padecer Niño si el amor, te hace padecer No vengas de noche niñito, ni al amanecer No vengas de noche niñito, ni al amanecer No vengas de noche niñito, ni al amanecer Y si el campo es tu mejor vergel Porque en diciembre, niñito, el invierno es Porque en diciembre, niñito, el invierno es Ay ti tirri la Ay ti tirri la Ay ti tirri la ¡Ay, titilo! ¡Vaya un naso sena niñito! ¡Vaya qué primo! ¡Vaya un naso sena niñito! ¡Vaya qué primo! Bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor. Bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor. Ángeles santos, por mi adorable, al Dios que amante nací en portar. Ángeles santos, por mi adorable, al Dios que amante nací en portar. Tiembla de frío, entre pata y hielo, mi dulce dueño, mi tierno amor. Pero encarnado, flor de la altura, rama antituave, luz de Belén. Ángeles santos, por mi adorable, al Dios que amante nací en portar. Ángeles santos, por mi adorable, al Dios que amante nací en portar. Tiembla de frío, entre pata y hielo, mi dulce dueño, mi tierno amor. Bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan a morrer. Ya se despertaron, todos los pastores, y le van llevando, paquitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen, todas las estrellas, pa' los pies del niño, pa' gran costella. Niñito bonito, manojo de flores, llora sobrecido por los quejadores. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan a morrer. Ya se despertaron, todos los pastores, y le van llevando, paquitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen, todas las estrellas, pa' los pies del niño, pa' gran costella. Niñito bonito, manojo de flores, llora sobrecido por los quejadores. No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos, pan rosa de abril. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos, pan rosa de abril. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos, pan rosa de abril. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos, pan rosa de abril. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos, pan rosa de abril. No quiera que mire, te miro yo al fin, que entonces de nuevo comienzo a vestir. No quiera que mire, te miro yo al fin, que entonces de nuevo comienzo a vestir. No quiera que mire, te miro yo al fin, que entonces de nuevo comienzo a vestir. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquitito del alma, con el buey y la mula, Dios ha nacido y en un pobre pez que me lo han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquitito del alma. Por debajo del arco del portalito, en un pobre pez que me lo han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquitín, chiquitito del alma. Por debajo del arco del portalito, de un pobre pez que me lo han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquitín, chiquitito del alma. No llores, niñito, no llores mi Dios, si te he ofendido. Te pido perdón, no llores mi Dios, si te he ofendido. Te pido perdón. Al niño pastore, venid a brigar, que la noche fría empieza a llorar. Al niño pastore, venid a brigar, que la noche fría empieza a llorar. Mi amor es su pecho, abrazado está. Lleguémonos preso, su sed a pagar. La veler y rosas, la cuna adornar. Venganos preso, venganos preso, venid a brigar, que la noche fría empieza a llorar. La cuna adornar, venganos preso, venid a brigar. Señora Doña María, de muy lejos vengo aquí. A su chiquitín yo le traigo un ramito de alelí. Señora Doña María, de muy lejos vengo aquí. A su chiquitín yo le traigo un ramito de alelí. Al pasar por lo del puente, le dije al río. No importa Doña María, siempre he venido. No importa Doña María, siempre he venido. No importa Doña María, siempre he venido. Buenas noches, mariquita, con toda mi desventura. Que calles a las portas, se me rompió la montura. Buenas noches, mariquita, con toda mi desventura. Que pa' llegar al portas, se me rompió la montura. Al pasar por lo del puente, le dije al río. No importa Doña María, siempre he venido. 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 que viniendo de Belén, le voy a pedir la masa a mi padre San José. Al pasar por los puentes, le dije al río, no importa Doña María, siempre he venido, no importa Doña María, siempre he venido. En el portal de Belén, han entrado los gitanos, en el portal de Belén, han entrado los gitanos, y les dice San José, cuidadito con las manos, y les dice San José, cuidadito con las manos. Ande, que ande, que ande, que ande la mar y morena, ande, que ande, que ande, que ande, que ande, que es la noche buena. Ande, que ande, que ande, que ande, que ande, que es la noche buena. En el portal de Belén nació un clavel encarnado En el portal de Belén nació un clavel encarnado De por revivir al mundo se volvió niño morado De por revivir al mundo se volvió niño morado Ande que ande que ande que ande la mar y morena Ande que ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena Ande que ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena En el portal de Belén han entrado los ratones En el portal de Belén han entrado los ratones Porque al señor San José le han roído los cachones Porque al señor San José le han roído los cachones Ande que ande que ande, que ande la mar y morena Ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena Ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Le he comprado una dulzaina para que aprenda a tocar Como la Virgen no quiere ver a su niño llorar Le he comprado una dulzaina, le he comprado una dulzaina Para que aprenda a tocar Le he comprado una dulzaina, le he comprado una dulzaina Para que aprenda a tocar Pero miren como goza Con la dulzaina y lloró Y aparece que se calma Tocando el dulce sin sol Y aparece que se calma Tocando el dulce sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Las estrellas que lo alumbran dejaron de parpadear Los pajaritos escuchan Para aprender a trinar Las estrellas que lo alumbran dejaron de parpadear Los pajaritos escuchan Los pajaritos escuchan Para aprender a trinar Los pajaritos escuchan Los pajaritos escuchan Para aprender a trinar Mientras tanto y extasiado Lleno de gran emoción Velando junto a su cuna Yo presco mi corazón Velando junto a su cuna Yo presco mi corazón Sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Pero miren como goza Con la dulce y el llorón Y aparece que se calma Tocando el dulce sin sol Y aparece que se calma Tocando el dulce sin sol Cinco, 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 cinco Serena ciudad hermosa, tus iglesias contestan Adorando al niño Dios en esta noche de paz Las lunas y las estrellas, las lunas y las estrellas Grisando, grisando está Porque todo el mundo espera, porque todo el mundo espera Espera la Navidad Hoy todo es más bonito y todo es con más amor Hoy todo es más bonito y todo es con más amor Porque también han venido los niños de Pabello Las lunas y las estrellas, las lunas y las estrellas Ellas brillando, brillando está Porque todo el mundo espera, porque todo el mundo espera Espera la Navidad La escuelita Pabellón es de un rincón lejano Al interior del valle verde y cerros cordillerados Las lunas y las estrellas, las lunas y las estrellas Brillando, brillando está Porque todo el mundo espera, porque todo el mundo espera Espera la Navidad Las lunas y las estrellas, las lunas y las estrellas Las lunas y las estrellas, las lunas y las estrellas Las lunas y las estrellas, las lunas y las estrellas Mi Jesús tiene sueños, bendito sea, bendito sea Puentecilla que corre, clara y sonora Y Señor que en la selva cantando llora Calla mientras la cuna se balancea Se balancea a la nanita nana, nanita ea, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi hueso tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi hueso tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Un pollo de canela y de capullo, duérmete sin hacerlo, mientras te amullo, duérmete que en el alma mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota, duérmete que en el alma mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota. A la nanita nana, nananita nana, nananita ea, mi hueso tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita nana, nananita nana, nananita ea, mi hueso tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Puentecilla que corre, clara y sonora, un señor que la sepa, cantando llora, Calla nana, nananita nana, nananita ea, mi hueso tiene sueño, bendito sea, 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 En brazos de una doncella un infante se dormía En brazos de una doncella un infante se dormía Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Pusiera niño adorado calentarte con mi aliento Pusiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Yo jamás niño adorado yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado yo jamás te olvidaré Pusiera Jesús del alma en jugar en tus mejillas Pusiera Jesús del alma en jugar en tus mejillas Esas lindas florecillas que en el cielo marchitó Esas lindas florecillas que en el cielo marchitó Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Yo jamás no te olvides en tu piel Yo jamás no te olvides en tu piel Yo jamás que en el cielo marchitó Esas lindas florecillas que en el cielo maritó ¡Gracias! 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 Guayaquil es mi destino En Navidad y siempre Donde vivo la alegría Que comparto con mi gente Guayaquil es mi destino Nos llenamos de esperanzas Es el niño Dios que viene A nacer en nuestras almas Guayaquil es mi destino Para amar y ser amados Unidos en familia Y juntos darnos la mano Guayaquil es mi destino Con su luz que nos enciende De Navidad y siempre Donde el corazón se siente Guayaquil es mi destino En esta Navidad Con su espíritu de amor solidar Que nos llena de felicidad Guayaquil iluminas mi vida En esta Navidad Laten los corazones De amor y prosperidad Guayaquil es mi destino Con fe y devoción Con fe y devoción El niño Dios ha nacido Llenándonos de emoción Guayaquil es mi destino Guayaquil es mi destino Para amar y ser amados Unidos en familia Y juntos darnos la mano Guayaquil es mi destino Guayaquil es mi destino Con su luz que nos enciende En Navidad y siempre Donde el corazón se siente Guayaquil es mi destino Guayaquil es mi destino En esta Navidad Con su espíritu de amor solidar Que nos llena de felicidad Guayaquil iluminas mi vida En esta Navidad Laten los corazones De amor y prosperidad Guayaquil es mi destino 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 SS2 Un nombre como should H finden ánsile Un이라는 Guayaquil es mi destino PorABaaa Ven gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Ven gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Ven gracias y canten los himnos al niño hombre Hacer rey del rey es glorioso solo por mi amor Hacer rey del rey es glorioso solo por mi amor Ángeles y hombres con el himno amor Ven gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Ven gracias y canten los himnos al niño hombre Dios Música Música Cuando llega Navidad la alegría viene igual Cuando llega Navidad la alegría viene igual Todos saben de niño Jesús, todos saben de niño Jesús Estrella amante de paz y bien, estrella amante de paz y bien Música Mi cueca es tierra de paz, que te espera con ardor Mi cueca es tierra de paz, que te espera con ardor La Navidad en mi tierra, la Navidad en mi tierra Días de paz y de restaurante, días de paz y de restaurante Música 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 Música